Aunque desde este canal ya no nos dedicamos a subir videos de farándula y realitis, el minister dar una corta pero sustanciosa opinión y manifestar mi completa inconformidad con lo que acaban de hacer a la región amazónica en el desafío Superregiones 2019. Pero antes quiero decir que una vez más la final estuvo en contravida con la justicia, empezando nuevamente por el capítulo final, que más parecía realizado en un coliseo abandonado de otra cosa. Faltó el colorido y el público en vivo de otros años. Para acabar de completar la ruindad, en medio de la competencia que estaba el rojo vivo, aparece Calero, el nuevo presentador de Yo me llamo, a promocionar su nuevo show. Al parecer no le ha bastado a Caracol toda la promoción de todos los días y a todas horas para venir en medio de una competencia a recordar algo que ya sabemos hace semanas y que la verdad me causó algo de desconcierto. Entrando ahora sí en la competencia, los genios de la producción del desafío 2019 se inventan en la gran final tres pruebas, de las cuales por lógica quien ganara dos pues sería el ganador. Pero en el peor de los casos, si era así como lo plantearon los productores genios de Caracol, debieron hacer por justicia la tercera prueba por tres puntos, para así darle chance al equipo que había ganado las dos primeras a irse a una cuarta prueba y desempatar. Pero al parecer los genios de Caracol no entienden el significado de la palabra lógica y cometieron a mi entender la mayor injusticia en la historia de los realities o concursos de televisión y con un marcador de dos a uno, perdió el mejor equipo del desafío. Así haya cometido un error en medio de la prueba, no se justifica que la producción de Caracol le haya regalado el tiempo a los costeños. Lastimosamente, el equipo amazónico en cabeza de su líder Gichi fue despojado de un trofeo que la verdad merecían ganar. Eso sí sin desmeditar al equipo costeño que fue humilde y guerrero, pero que en esta ocasión no merecían ganar. Cada quien saque sus propias conclusiones. Y bueno, eso me lo tuvimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.